Con el juego River, Moreira, Dale Sandro, Moreira, abre para Nacho, es muy zurdo, se va a acomodar, Nacho, Dale Sandro, Dale Sandro que va a buscar a Lario, Lario, que pelota del ángulo, terminó sacando Pelegrino, e insiste River, ahora hay falta, y pide disculpas, lo van a molestar, a Lario, que pelota del ángulo, sacó el arquero Fernando Pelegrino, hay tiro libre para Arsenal. Le estaba faltando a River esto, un toqueteo, con sentido hacia adelante, con jugadores que van a buscar la descarga, muy prolijo el avance, ahora, el jugador que le da sentido definitivo, de ataque a todo esto, que le da peligro a ese juego, es Alario, así como el otro día, de un buen pase, él inventó un gran gol, hoy, de una buena jugada, inventa una jugada clara de riesgo, con este cabezazo, ganándole a Vela, Pelegrino en la última, en los últimos centímetros, esta es la mejor cámara para verlo, y si, justo. La más clara fue, para River, la sacó del ángulo el arquero, y allí va River en busca del gol, el remate de Zurda, de Nacho, que pelota tapó el arquero, otra vez magnífico, Fernando Pelegrino de Zurda, una volea magnífica, jugada de laboratorio de Gallardo, estupenda volea de Nacho, mejor respuesta de Fernando Pelegrino, esto sigue 0-0, córner para River. Absolutamente preparado, en el medio hay una desinteligencia, por eso todo Arsenal le pide la manilla, mirá. Pase de Alessandro, Driuzzi, mata el pique, la pone en el área, y Nacho la agarra medida, no muy lejos queda de Pelegrino, pero que tiene la suficiente rapidez, para además direccionar ese rechazo, buena jugada. Le quedaba Nacho, sigue Fernández, lo tiene Alario, gol, gol, gol de River, Lucas Alario lo tuvo River en la jugada menos pensada, el rebote llegó al fondo Nacho, colocó el centro Fernández, la termina empujando y con suspenso la termina metiendo dentro del arco, el goleador Lucas Alario, a los 7 minutos del segundo tiempo, River 1, Arsenal 0, Lucas Alario el autor del gol. Por arriba era la forma para River, porque hay mejores cabeceadores, porque hay diferencia de altura, ahora todo el 1-0 termina explicándose por el destino del arquero. Tantas veces lúcido en el primer tiempo, en esta erra el manotazo simplemente, le faltan centímetros para asegurar el balón, cada pelota que cae en área chica lleva el nombre de Alario.